Con motivo del partido de la selección Colombia vs Chile, en el marco de la Copa América 2019, la Alcaldía Municipal de Valledupar expide el decreto 000698 del 27 de junio del 2019, donde se restringe el tránsito de motocicletas y caravanas entre las 7 de la noche de mañana y las 6 de la mañana del sábado. De esa forma, todos los vellenatos estamos invitados a disfrutar otro triunfo más del seleccionado colombiano en paz y en seguridad. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia!